hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos frente a su pantalla la nueva tab s7 una de las tablets más potentes que ha sacado samsung en este año 2020 esta es la hermana menor vamos a llamarlo porque también hay una versión tab s7 plus esta tablet es una herramienta de trabajo que tú de repente puedes aprovechar en época de pandemia para lo que es estudio y trabajo es una pantalla de 11 pulgadas una pantalla con tecnología ips lcd lpts qué significa eso que tiene una muy buena respuesta tiene una muy buena iluminación vamos a hacer hoy el unboxing respectivo quiero comentarte algo si bien es cierto en los equipos de samsung tienen a veces dos procesadores que pueden ser exynos o snapdragon en este caso el tab s7 de samsung posee el procesador snapdragon 865 plus es el más potente que existe chicos lo tenemos para probarlo y realmente estoy muy agradecido por tener la oportunidad de ello pues bien vamos a hacer rápidamente el unboxing como podrás notar en la caja obviamente te sale el nombre pero lo que samsung ha querido hacer es remarcar algo muy importante la tablet ya viene con el s pen quiere decir que el lápiz óptico viene incluido en el equipo cuánto te va a costar este esta tablet en la configuración que yo la tengo actualmente es de 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento esta configuración te va a costar 2900 soles si bien es cierto es un poco caro creo que es una inversión bastante buena por qué porque ya viene también con el teclado incluido en este lado si te das cuenta aquí samsung nos ofrece un poco de información nos dice que el color es mystic black es un color negro tienes tres colores puede ser negro plomo o cobre en este caso también te menciona que tiene 128 gb de almacenamiento y en este lado vamos a ver una imagen que hace referencia a que esta tablet es bastante delgada y la verdad que para ser honesto solamente tiene 6 milímetros de grosor el material del que está hecho es de metal así que definitivamente va a ser una muy buena herramienta no hay nada en este lado simplemente esa es la presentación que tiene el equipo de samsung vamos a abrirlo de todas maneras vamos a abrirlo como esta es una herramienta para prensa ya está abierto ya me ha venido así pero obviamente cuando tú lo compres no te va a llegar de este lado te va a llegar sellado y obviamente homologado a ver tenemos ya de frente a esta presentación esto chicos esto es muy importante aquí dentro vamos a encontrar lo que es el teclado pero no es un teclado cualquiera en realidad es un teclado cobertor un cover lo que le llama que te va a permitir no solamente proteger la tablet sino también vas a poder tener a mano el sp que quiere decir de que ya no se te va a perder el sp esto va a ir adherido a la parte posterior del equipo tiene una ranura como podrás ver para lo que son las dos cámaras una cámara de 13 megapíxeles y una cámara de 5 megapíxeles gran angular entonces esto es un producto oficial de samsung que ya viene incluido en el equipo ojo con esto ya viene incluido y esta es el teclado un teclado realmente bastante bueno un teclado que mire incluso tiene un pack para lo que es el mouse porque recordemos que en los equipos de samsung de última generación tienen la opción de ex que es obviamente la digamos la versión de escritorio quiere decir que tu tablet se va a convertir en una especie de laptop viene lo que es aquí para adherirlo si mire tiene unos pines así que vas a poder adherirlo y vas a poder insertarlos en este lado la configuración si te das cuenta este es el teclado míralo de repente la cámara te va a permitir que puedas ver a detalle este tipo de teclado que ya viene incluido entonces esto lo voy a dejar de lado por mientras y nos vamos a concentrar en el equipo para lo que es el unboxing a ver aquí ya tenemos la tablet obviamente este es el equipo si recuerda es una tablet de 11 pulgadas la pantalla lcd con una resolución de 2560 x 1600 píxeles tiene también chicos y debo de mencionar este detalle porque es una pantalla que tiene una tasa de refresco de 120 hertz realmente estamos hablando de tecnología de última generación ustedes saben que 120 hertz no es cualquier cosa quiere decir que te va a permitir disfrutar al máximo de tus videojuegos de lo que es también una muy buena respuesta para lo que es dibujo de repente también reproducir vídeos de todo vas a poder hacer de todo en esta tablet vas a poder trabajar vas a poder estudiar la pantalla 11 pulgadas en la parte de trasera estamos viendo que tiene lo que es metal tiene sonido akg quiere decir que tiene un sonido envolvente a través de cuatro altavoces donde están colocados los altavoces en este lado vas a poder ver dos altavoces y también lo que es el puerto tipo c para la carga por este lado los pines obviamente para lo que es el teclado para insertarlo y aquí tenemos los otros dos altavoces con un micrófono auxiliar en este lado de la parte superior vamos a ver que tiene el botón para lo que es el encendido pero también es un botón para lo que es la huella digital el lector de huella está incluido en el botón de encendido botón de subir y bajar el volumen que ya es un clásico y también tenemos aquí la ranura para la bandeja para las tarjetas recuerda que hay una versión del s7 que te va a permitir colocar un chip también hay una versión que solamente te permite una tarjeta micro sd de hasta un terabyte realmente estamos hablando que es una tablet bastante buena pero bueno vamos a continuar vamos a continuar vamos a dejar de lado esto y vamos a seguir viendo el unboxing como podrán ver qué más tenemos en la caja vemos aquí el lápiz óptico un lápiz óptico chicos que la verdad que quiero mencionarles un detalle muy interesante este lápiz óptico se va a cargar con tu tablet cómo es posible esto esto tiene un cuerpo imantado que quiere decir que tú lo vas a tener que colocar en este lado para que pueda cargar automáticamente además recuerda que cuando ya esté colocado el lápiz óptico en lo que es tu tablet vas a poder colocar el cobertor que ya te había mencionado entonces lo colocas así ya está protegido si te das cuenta míralo así funciona así tienes que utilizarlo y en este caso ya en la parte baja vamos a tener que desplegar un poco este lado si mira si te das cuenta puedes colocar tu tablet de esta manera para que tengas de repente una mejor visión y ya simplemente te faltaría colocar tu teclado lo vas a colocar de esta forma te lo voy a enseñar automáticamente ahí está simplemente lo colocas así y ya está ensamblado tu teclado recuerda tu teclado también va a ser una cobertura especial vas a poder cuidar tu tablet y a la vez vas a te va a permitir trabajar con él así que chicos esa es la función del teclado cobertor o el cover de el s7 de samsung como podrás ver ahí está lo vas a poder trabajar de esta forma como lo vas a trabajar por ejemplo para tu estudio tu trabajo simplemente lo colocas de este lado y ya está ensamblado empiezas a escribir y obviamente lo manipulas con total normalidad si no deseas utilizar el teclado lo puedes retirar recuerda que esto tiene una especie de imán así que lo sacas nada más y puedes trabajar con tu tablet con total normalidad seguimos entonces con el unboxing vamos a dejar esto de lado sin un rato y vamos a seguir viendo qué es lo que más viene en la cajita de samsung tenemos obviamente el cargador que es un cargador de carga rápida sí pero es un cargador de 15 vatios debo ser sincero la tablet tiene una batería de 8000 miliamperes quiere decir que vas a necesitar un cargador bastante potente además la tablet está predispuesta para recibir carga rápida de hasta 45 vatios quiere decir que vas a tener que comprar un cargador mucho más potente sí pero si no puedes utilizarlo esto sin embargo yo te recomendaría que compres un cargador un poquito más fuerte porque con este cargador te vas a demorar un poco más en cargar tu tablet recuerda que vas a tener una independencia más o menos de 12 horas con esta tablet pero obviamente que tienes que cargarlo en prácticamente dos horas y media de repente un poquito más entonces tengo mucho cuidado con ese tema que más tenemos acá bueno el cable usb que es un cable por un lado tipo a es este este tipo a y un cable tipo c así que no hay detalle por ese lado que tenemos acá una cajita bueno acá está la llave para lo que es la ranura y tenemos también otras tarjetas no parece haya una guía rápida es una guía de inicio es la tarjeta de garantía y cómo vas a ensamblar tu teclado en realidad eso ya lo hemos hecho bastante sencillo pero igual siempre es bueno leer las indicaciones que te ofrece samsung entonces chicos vamos a limpiar un poquito este desorden y volvemos enseguida muy bien entonces ya tenemos todo arreglado obviamente que esta caja ya no tiene nada simplemente ya le hemos sacado vamos a dejarlo un ratito en esta posición y vamos a concentrarnos ahora sí en la tablet fíjate en la calidad que tiene este equipo es una pantalla como te digo de 11 pulgadas 120 hertz una pantalla realmente bastante buena y hay que ser sincero cuando tú compres una tablet obviamente lo más importante va a ser la pantalla sí porque obviamente una tablet está pensada para todo lo que es contenido multimedia ya sean vídeos sean videojuegos sea también de trabajo recuerda también que en este caso samsung ha desarrollado una tablet bastante buena tiene un procesador ya lo he mencionado y te lo vuelvo a repetir tiene un procesador snapdragon 865 plus que hasta el momento es considerado como el equipo o el procesador más potente de snapdragon entonces además si tú te das cuenta también tiene este lápiz óptico y para serte honesto este lápiz óptico es uno de los más desarrollados si antiguamente la latencia que tenía un lápiz óptico era de 24 milisegundos samsung ha sacado este lápiz óptico llamado sp que tiene una latencia de 9 milisegundos quiere decir que es mucho más rápida la respuesta que vas a tener con el equipo así que voy a configurarla y luego vamos a ver qué opciones te permite tener el galaxy tab s7 de samsung bueno ya hemos realizado una pequeña configuración a la tablet simplemente le he colocado una clave wifi vas a poder recuperar tus aplicaciones sincronizar las aplicaciones de tu antiguo equipo de samsung eso me parece bastante bueno ahora quiero mencionar algunos atributos que tiene esta tablet ya te he dicho que tiene android 10 tiene la capa de personalización wangui 2.5 tiene un sp en bastante eficiente recuerda de que es una de las tablets más potentes que actualmente existe en el mercado recuerda que esta tablet está provista con una tecnología para 120 hertz qué significa eso nuevamente lo repito quiere decir que vas a tener una mejor soltura para utilizar aplicaciones esto es muy importante para videojuegos chicos si realmente vamos a poder probarlo con fortnite con call of duty con free fire con todos los juegos que se quieran vamos a necesitar una buena tasa de refresco eso lo va a tener así que definitivamente considera eso porque porque mientras más tasa de refresco más va a consumir la batería si bien es cierto esta tablet tiene ocho mil miliamperes de batería igual eso va a afectar un poco en la duración de la misma entonces hay que considerar eso recuerda que también tienes los menús desplegables cuando tú utilices o lleves tu dedo o de repente el sp en la pantalla vas a poder desplegar el menú para tener acceso rápido a tus aplicaciones preferidas eso también considera la verdad que me quedó asombrado con el diseño porque si te fijas bien es una tablet bastante elegante para empezar creo que la pantalla te va a permitir tener un buen ángulo de visión recuerda también que tiene el sonido envolvente así que obviamente vas a tener una muy buena respuesta cuando de repente utilices aplicaciones veas videos recuerda también que esta tablet tiene lo que ya te había mencionado la función desk que significa la desk significa que es una especie de computadora una opción de escritorio que obviamente el aspecto de la pantalla va a cambiar porque ahora sí se transforma en una especie de laptop esto obviamente vas a sacarle el máximo provecho con el teclado así que eso es muy importante en la parte frontal vemos que tiene una cámara una cámara en un agujero de pantalla bastante diminuto esa cámara te va a permitir obviamente para el desbloqueo facial esta tableta tiene dos funciones de seguridad a través del reconocimiento facial a través de la cámara y también lo que es el lector de huella que está ubicado en este lado con esto tú vas a poder desbloquear tu equipo con un solo toque así que definitivamente vas a tener asegurada la seguridad haga la redundancia en este equipo chicos este ha sido el unboxing y las primeras impresiones de esta tablet realmente creo que hay mucho por decir de ese 7 de samsung pero ya te he comentado algunos detalles creo muy importantes si tienes alguna duda sobre este equipo déjamelo saber en la parte baja recuerda que actualmente el galaxy tab s7 de 6 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento expandible hasta un terabyte está constando 2900 soles en perú recuerda también que tiene un s pen bastante sofisticado un s pen que te va a permitir obviamente hacer todas las funciones que tú desees simplemente vas a tocar aquí por ejemplo y puedes crear notas creo que obviamente eso también se ha convertido en una en una necesidad ahora vamos a poner un el clásico hola mundo que simplemente es un mensaje y que quiero que veas cómo funciona este s pen vamos a hacer vídeos para también demostrarte cuáles son todas las bondades del s pen porque para ser honesto ya habíamos comentado en de repente en el note 20 ultra que este s pen se convierte como en una varita mágica que obviamente vas a tener funciones adicionales que eso ya lo vamos a mencionar más adelante porque tienes puedes manipular algunas funciones con el s p entonces yo voy a hacer voy a ir instalando en algunas aplicaciones te voy a tratar de hacer unos vídeos más adelante en estos días sobre que cómo puedes sacar el máximo provecho a tu tablet así que chicos espero que les haya gustado ahora sí me retiro de momento y nos vemos en un próximo vídeo gracias y chao nada más chicos